Bueno, las mujeres farianas somos un colectivo que nos hemos denominado así porque desde el momento en que estábamos en La Habana siempre se hablaban los de las FARC, los farianos, los guerrilleros. Entonces nunca se visibilizó que dentro de ese colectivo había un grupo bastante significativo, más del 35% de mujeres. La mujer fariana es aquella combatiente que sigue luchando desde el lado político ahorita en las FARC, en el nuevo partido FARC. Para mí ser mujer fariana lo es todo porque yo aquí encuentro dentro del partido mucho apoyo, mucha solidaridad. La importancia de visibilizar el papel de la mujer radica justamente en que se reconozca esos distintos roles que hemos jugado tanto en la guerra como en la construcción de la paz. Nosotros ahorita hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con nuestras familias, las mujeres que querían tener hijos, pues hay más posibilidades, ya se están dando las condiciones. Obviamente no ha sido fácil porque nosotros sentimos que en la guerrilla teníamos más oportunidades, teníamos más libertad que aquí ahorita en la vida civil porque allá al menos teníamos fijo la salud, gratis. Si queríamos estudiar algún curso de enfermería, de comunicaciones, también era gratis. ¿Por qué tanta propaganda negra hacia los comandantes? Eso es como más como para acabar con la misma organización. Si es verdad todo eso de que las mujeres todas eran violadas, que no tenían como esos derechos más que los hombres, porque personalmente yo estuve ocho años en la guerrilla y a mí nunca me pasó eso. Antes yo creo que yo tuve más libertad allá que aquí. Sepan que aquí estamos en Colombia un puñado de mujeres que un día nos vimos obligadas a ir a la guerra para defendernos, para defender nuestros cuerpos, pero también para defender los sueños de una Colombia justa, de una Colombia en paz, de una Colombia distinta.